Welcome back to another English lesson. En esta ocasión no es propiamente una clase, simplemente es una recomendación. Voy a recomendarles estas apps para aprender inglés desde mi experiencia, porque yo también las uso. Tenemos lo que es el traductor de Google para todos los niveles, nivel básico, principiante, avanzado, cualquier nivel. Tenemos esta, este es un sitio web, no es una app, es un sitio web, tu fonetics. Tienes que ingresar así, sin triple W, http, dos puntos, diagonal, diagonal, to fonetics.com, diagonal, es. Esta página la recomiendo para niveles desde intermedios a avanzados. ¿Por qué? Porque necesitas tener cierto dominio en fonética. Yo uso esta página cuando requiero la pronunciación exacta de una palabra, porque te va a dar la transcripción fonética. Te recomiendo también que uses el alfabeto y fonético internacional. Esta app te va a ayudar a que llegues a lo que es la correcta pronunciación del inglés. Una pronunciación ya más exacta. Te va a ayudar esta app, Pronunciation IPA. Esta sí la puedes desde cualquier nivel, ya seas principiante, básico, avanzado, cualquier nivel. Te muestra los principales diptongos en el inglés, los principales sonidos de algunas letras, de las consonantes, etc. Si requieres más sonidos, más letras, necesitas pagar. Desconozco cuánto es el pago, pero necesitas pagar. Y ya cuando tienes cierto nivel en cuanto a fonética, cierto conocimiento, te recomiendo mis videos de fonética para que puedas entender esto. En el traductor de Google, tú puedes escuchar la pronunciación del inglés. Por ejemplo, yo también la uso. Por ejemplo, la palabra psychiatrist. Se escribe psychiatrist. Pero si yo tengo esa duda, rápido recurro al traductor de Google, la escribo y me va a dar la pronunciación en inglés. Psychiatrist. Entonces, si me quedan algunas dudas en cómo se pronuncia la palabra, recurro aquí. Aquí sí, porque aquí te da la transcripción fonética de acuerdo al IPA. Por eso te decía nivel intermedio avanzado. El curso de inglés gratis, ese sí es para todos los niveles. Son 50 lecciones y creo que son 5 exámenes. Lo bueno de aquí es que te va a ir guiando, te va señalando todo el texto mientras te lo va pronunciando. Ahora estoy en el traductor de Google. Yo lo que lo utilizo es para pronunciar y darme cuenta si estoy pronunciando correctamente el idioma inglés. Hola amigos, bienvenidos a otra clase de inglés. Vamos a activar otra vez. En el video de hoy les mostraré estas aplicaciones para aprender inglés. Ok, y este es un uso del traductor de Google. Ahora les voy a mostrar en el traductor de Google lo que es el uso de la cámara. Ahora voy a ingresar a Google traductor para mostrarles lo que es la cámara. Ya les mostré el micrófono. Ahora les mostraré la cámara. Yo normalmente no lo uso porque no me gusta... Bueno, sé que mis alumnos lo usan. Tenemos aquí un texto, tenemos un marcador y aquí texto. Tenemos de español e inglés. Tenemos clásico, clásica. Si ves que dice clásica, pero es impreciso. Vamos a tratar de seleccionar todo este texto en letras negritas. Ahí está. Entonces vamos a tomar una foto. Ahí está. Ya está escaneando. Ya escaneó. Vamos a darle a seleccionar todo. Y traducir aquí. Bueno. Clásico marcador para pizarrón blanco. Manténgase tapado y horizontal. Aquí hay un error. Hay que darle ciertos ajustes. Horizontal. Horizontal. Ya está. Le damos ir. Ahí está. Classic marker for whiteboard. Stay covered and horizontal when not in use. Bueno, ya nos hizo la traducción aquí muy acertada. Pero te decía, requiere ciertos conocimientos. Requiere que tengas ciertos conocimientos para que sepas entender la traducción. Ahora vamos a cerrar aquí. Y nos vamos a lo que es el curso de inglés gratis. Accedemos. Tenemos introducción. Y tenemos. Son. Son muchas lecciones. Tenemos activada la 17. La cerramos. Son como 50 lecciones. Más exámenes. Sí. Son 50 lecciones. Más 5 exámenes. Ok. Vamos a acceder, por ejemplo, a la lección 2. Cargando. Eso requiere internet. Y aquí se activó. Se activó lo que es un listen. Un listening. Si le damos play, nos va a ir mostrando todo el vocabulario. Todas las palabras que tiene aquí la lección. Lesson 2. Vamos a darle play. Lesson 2. Vocabulary. To look. Looking at. To be. I am looking at the tree. Bueno, esto lo recomiendo para nivel básico, principiante. En realidad es para todos los niveles, pero es más recomendable cuando estás iniciando. Aquí te muestra en la columna del medio lo que es la pronunciación de manera escrita. Y en la columna de la derecha, del lado derecho, te va a mostrar lo que es propiamente el significado. Cerramos. Y ahora vamos a Pronunciation International Phonetic Alphabet. Lo que es el alfabeto fonético internacional. Vamos a la página principal, que es esta. Tenemos en color verde lo que son las vocales. Tenemos los 12 sonidos vocálicos que existen en el inglés. Y los 8 diptongos. Diptongo. EI, AI, IR, EI, OI, AU, UR, I, EL. Más o menos ahí los pronuncié. Bueno, tenemos al final lo que son las consonantes. Vamos a acceder, por ejemplo, lo que es al diptongo EI. Lo que no me gustó de esta app es que es inglés británico, pero tiene bastante común con lo que es el inglés americano. Porque son los mismos diptongos. Aquí está lo que es el diptongo EI. Tenemos Start. Tenemos lo que es algunas recomendaciones de cómo usar tu lengua. Los labios. Y tenemos el ejemplo late. Acá tenemos más palabras. Late, plain, face, safe, paper, gate, tape, date. Les decía es inglés británico, pero lo que nos interesan son los diptongos. Por ejemplo, aquí tenemos paper. Un británico lo pronunciaría paper. Vamos a ver qué nos dice aquí. Paper. Paper. Bueno, lo importante es pay. Paper. Se supone que yo también puedo grabar aquí. Paper. Paper. No grabó. ¿Por qué? Porque estoy grabando audio para este video. Bueno. Ok. Es que no grabo nada, pero ustedes si lo usan, ustedes sí les va a grabar. Vamos ahora a lo que es vocales. Por ejemplo, la vocal P. Esta se pronuncia. Vamos a ver qué nos dice. P. P. Bueno. Pool. Pool. Esto es británico. Pool. 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 Y acá tenemos ejemplos. Pool. Pier. Paint. Perfect. Sport. 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 Recordemos que los británicos no usan así como que la R como los americanos. No dicen sport. Dicen sport. 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 Aquí no dicen sport. Dicen sport. Sport. A ver. Part. Part. Y aquí. Bueno. En otro, en otro, en otro, en otro. En otro, en otro. Pocket Paper. Aquí. Vamos a ver cómo dice. Va a decir paper. Ya me dice que compre la versión. Bueno. Te decía que tienes que pagar si quieres que te muestre todos los ejemplos. Acá tenemos más ejemplos. A pretty present. A pretty present. A pretty present. Ok. De cualquier manera es útil. Ya sabrás las diferencias entre inglés americano y británico. Y de cualquier manera es inglés. Ahora les muestro el uso del sitio web de Fonetics. Donde vamos a estudiar la fonética precisa para las palabras. Accedemos a Chrome. Y aquí tenemos efectivamente tofonetics.com diagonal S. Aquí está. Es muy importante ya cuando sabemos lo que son cada uno de los símbolos fonéticos que representan los sonidos. Por ejemplo, sabemos que existe una I más cortita, una I más pronunciada, una I intermedia. Y de esta manera vamos a saber pronunciar las palabras. Por ejemplo, la palabra beso en inglés que es KESS. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Ya está aquí mostrar transcripción americana. Le damos clic. Y aquí está. Esto requiere internet. Si te fijas, aquí aparece con la I que es cortita. Con una I tipo con boca de E. Es como si quisieras pronunciar KESS con una E. Pero no llegas a hacer la E completamente. Simplemente dices KESS. KESS. Esta I, como si fuese una I latina pero mayúscula, es la I no estresada. No es KISS. Es KESS. Ok. Si le doy play aquí, la pronuncia KESS. Ok. Por ejemplo, la palabra llave. O llaves en inglés. Se escribe KESS. Vamos a ver cómo nos muestra la fonética. Cómo nos dice que se debe pronunciar esta palabra. Y efectivamente, si te fijas, nos da la I que es como si fuese una I latina minúscula. Y esta se pronuncia KISS. Además es con una Z. KISS. Muy fuerte. KISS. Vamos a darle play. Bueno, yo sí lo escuché. Quizás ustedes no lo escuchen porque yo estoy grabando audio. Pero esto sería el uso de Tufonetics.com. Que es bastante útil para niveles intermedios y avanzados. Donde ya requieres exactamente que tengas duda y requieras la pronunciación adecuada, exacta, de cada una de las palabras. Esto ha sido todo por ahora. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like. Déjenme un comentario. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Descarguen las apps, úsenlas. Nos vemos.